En el momento que más te amaba Te idolatraba y te sentía toda mía Tus pretensiones yo complacía No escatimaba en cada cosa que pedías Yo te entregaba el corazón Tú me engañabas sin razón Sin la menor preocupación me destruía En el momento que más te amaba Tú me engañaste corazón Tú me engañabas Yo te entregaba el corazón Tú me engañabas sin razón Sin la menor preocupación me destruía Porque como otro pollito te veía En el momento que más te amaba Tú me engañaste corazón Tú me engañabas Ahí no escatimaba el esfuerzo En cada cosa que pedía No le hacía caso a la gente Y le decía Tranquila es una amiga mía En el momento que más te amaba Tú me engañaste corazón Tú me engañabas Desde que te fuiste de mi lado Te ha dejado el corazón destrozado El alma aguitando de un hilo Como anciano solo en un asilo Y no olvides corazón tu cariño Ni mi sonrisa la ilusión de tenerte Y mis ojos quieren volver a verte Estoy llorando por tu amor Como un, como un niño Y cuando a ti te dé la gana Tú me llamas Y tú me buscas Y tú me hablas Cuando a ti te dé la gana Si tú no me quieres atender Pues dile a tu hermana Y cuando a ti te dé la gana Tú me das tu cariñito Tú me llenas de besos Y tú me das el corazón Cuando florecan las ambas bolas Cuando despierte la primavera Tú te irás conmigo vida Te irás conmigo mi negra Cuando florezcan las ambas bolas Ole lola y lola y Cuando florezcan las ambas bolas Ole lola y lola y Cuando florezcan las ambas bolas Una casita bella para ti La luna torna sobre sus tejas Y entre música y canciones Solo por tu amor yo espero Pero cuando florezcan las ambas bolas Ole lola y lola y Cuando florezcan las ambas bolas Ole lola y lola y Cuando florezcan las ambas bolas Perfume de rosa tiene tu alma Bajo las palmeras murmura el viento Mira vida mía si yo te quiero Que por fin suspiro y hasta me muero Pero que nota melodiosa me trae el viento Y esa es vida mía que yo te quiero Repítelo otra vez Nota melodiosa me trae el viento Y esa es vida mía que yo te quiero Que te quiero Que te quiero Mira como baila el zuleano Te quiero Y también el maraca ibero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Sabronzo Te quiero Te quiero y por ti me muero Te quiero Arriba león, león, león Mi querido león Arriba de la loma Salió un espanto Arriba de la loma Salió un espanto Ahí Arriba de la loma Me salió un espanto Resulta que el bicho tenía gripe Me pegó un tremendo quebranto Tumba la casera, maquinolandera Tumba la casera, maquinolandera Tumba la casera, maquinolandera Tumba la casera, maquinolandera Que oeo, maquinolandera Maquinito holandera Mira como toca brico El pollo brito Repetitando a ver es la mirada Mira como baila la morena Y resulta que también es maraca y veras Y rolandera Ella baila como quiera Caminito de Guarena Donde encontré la novia mía María Luisa la morena Aquel duro que me quería Yo recuerdo aquella tarde Cuando una rosa deshojada Preguntándole al camino Si era verdad que esa muchacha A mí me amaba De Guarenas Caminito De Guarenas Caminito, Caminito De Guarenas Como dice Leopoldo Porque la maquena llegó a Guarenas De Guarenas De Venezuela De Guarenas Sea Catira o sea Morena De Guarenas Ay Dios mío lo que quiere Que me quiera Díceselo Arriba Ricardo Están gozando Están gozando Están gozando Volando 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 mi corazón Volando Como un follón loco Al paso camina el paso No cambies ese va y ven Al paso camina el paso Y al paso que tú vas bien No importa que nos critiquen Pues tú sabes quién es quién Free Kobe y el pollo Al paso camina el paso Estamos hoy de replay Que te digo que va bien Al paso camina el paso No cambies ese va y ven Al paso camina el paso Y al paso que tú vas bien Si Dios me ha dado esta gracia Yo olvido a la María Abue María muchacha Yo estoy bueno de verdad Por mi papá y mi mamá Al paso camina el paso No cambies ese va y ven Al paso camina el paso Y al paso que tú vas bien Domingo a la tarde Vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer Seguro no se está esperando Eso es lo mismo, lo mismo que pienso yo Y una docena está esperando No tiene nada de raro Así es la casa de Fernando Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar Claro que se va a arruinar Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Son tres perlas que brotaron en la arena Tres estrellas del mar, del mar Caribe Que descansan en la orilla de la playa En el bello amanece de su bahía Se refleja en Santa Marta Su alegría, su nostalgia, su historia Su hidalguía, su leña Engallamos su melodía El castillo de San Felipe Cartagena Es San Pedro, Alejandrino Es Santa Marta Conocer, Puerto, Colombia Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila, vale Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque todas las pollitas Estas noquitas por él Si yo fuera como Ariel ¿Cuántas cosas iba a tener? Hoy por hoy yo no las tengo Porque no soy como él Yo quiero, yo quiero Que te quiero Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila, vale Como Ariel Yo quiero ser Como Ariel Yo quiero ser Ese Ariel toca Tampona, furro y charraca Y también habla un poquito inglés Como Ariel Yo quiero ser Como Ariel Yo quiero ser Ríete, Májara ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos Chuchu! ¡Vamos Chuchito! Que es la vaca vieja ¡Vamos Chuchu! Que es la vaca vieja Arriba mi vacita Que te traigo leche Pa' tomar Que es la vaca vieja Arriba vaca vieja Que te traigo yuca Pa' comer Que es la vaca vieja Arriba vaca vieja Que traigo free comer Para bailar Que es la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo un baile pa' gozar Que la vaca vieja Arriba vaca vieja que te traigo un whisky pa' beber Que la vaca vieja Un pasito pa'lante Y un pasito pa'atrás Media vuelta a la izquierda Media vuelta nomás Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Yo sé que es ella Se lo disfruta Claro que se lo disfruta Maracaibo, Maracaibo Y una bulla y otra una bulla Pa' Maracaibo me voy Pa' Santa Lucía voy a pasear Pa' Maracaibo me voy Y a mi Carmencita voy a besar Pa' Maracaibo me voy Y Maracaibo, Maracaibo que linda está Pa' Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo mío Pa' Maracaibo me voy Año nuevo, vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo, año nuevo Vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y más trancas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que han llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Y entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! Hay por la puerta de mi casa, en correcta formación Van pasando los cadentes, hoy están de graduación Unos son de la marina y otros son de la aviación Otros guayas nacionales de oficiales en formación Y unos son de la marina y otros son de la aviación Vamos a ver a los cadentes, hoy están de graduación Me faltó la policía, que esos son de su amor Vamos a ver a los cadentes, hoy están de graduación Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra muy bonita, una yegua muy blanquita y una rolo de suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Señores, qué privilegio que Edo y Pulgar, señores tocando trompeta Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó ¡Ay, la Venezuela! Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Cumbia Cumbia Y la mulla, y la mulla, y la mulla Arriba Venezuela y arriba Colombia Me inspiré con amor Me inspiré con amor para cantarle a Colombia Y a Nueva York Después de Venezuela, mi país Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra Vamos colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Que le canta un hermano Al sonar esta cumbia Que le canta un hermano ¡Vamos pues! Baila esa cumbia Sabrosa Cosa la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un gremio Solo la mano Hay mucha atención Que traigo melao Este palindio reggaetoneao Este es el swing de frico Ver señores Y ahora el pollo canta pa' torceao Vamos Chuchu Chuchito ¿Cuántos son? Son como bien ¿Y quién diría pues? Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay no se puede Ay olvidar a qué se quiere Ay olvidar a qué se quiere Ay no se puede Ay no se puede ¡Pullaro! ¡Pullaro! Ha pasado el tiempo Y lejos de olvidarte Por mis pensamientos Siento un tormento Por todos los que fuimos Y estos remordimientos Quizás no supe amarte No fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizás tú hayas sido No sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar El coro que me voy a repetir mamá Tienes que Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar ¡Pullo! ¡Vamos por ti yo! ¡Pum, pum, 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 pum ¡Pullo! Quiero ponerme a beber ¿Cómo? Un cigarrillo fumar A la mujer que mato Mi sentimiento irá a buscar ¿Qué piensas tú? Te digo No soy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees tú? Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará ¡Así es! Chino y Salvador Bracho Ahí está tú eres cabellosa Yo te estoy mirando Desde lejos Y ya no puedo estar Aquí en silencio Sin decirte nada Estoy sufriendo Con este inmenso amor Que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón Cansando de esperar Por eso tú te intento Que no le quieres dar ¡Ay! Dice mi corazón Cansado de esperar Por eso tú te intento Que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si a ti me das Un poquitico de felicidad ¡Mamá! ¡Woo! Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los pollos Siempre con mentira Con mentira mentirosa Eres muy bonita Eres muy bonita Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dice Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dice te quiero Te quiero mi amor Dice te amo Con loca pasión Pero no lo dice Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Agárrame que me gusta Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para la buena Los dos para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó A mí Más hacia aquel amor Tan dulce como me Tan puro como El agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepa que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Un golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Pero con trigo Desde digo Y golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí ¡Abroso! ¡Rígete más! ¡Pues claro! Por ella descubrí Lo que es amar Por ella siento algo Indescriptible Ella me hace muy feliz Es increíble Por ella soy capaz De lo imposible Por ella descubrí Lo que es amar Por ella siento algo Indescriptible Ella me hace muy feliz Es increíble Por ella soy capaz De lo imposible Sentimiento Sentimiento Que me lleva La pasión El amor Que le aborda El corazón Por ella Por ella Por ella Soy capaz de lo imposible Por ella Por ella Por ella Por ella descubrí Lo que es amar Yo aprendí Yo aprendí a hacer La pasión La pasión La pasión Hacer Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Soy el hombre más feliz Ay, señora del amor Usted es tan linda, usted es tan buena Usted es tan bella que ha transformado toda mi vida y mi existir Ay, señora del amor Yo la quería, yo la adoraba Pero llegó Carlota, ay, y ya no te quiero nada Ay, 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 sí señor Es de suspiro y suspiro, ay, ya va Todos los hombres la quieren tocar Es de estrellas humedades Es de aroma dulce Con toda su magia la vemos pasar No hay que ser resistente, es un brujo mortal Es de su colectivo y total Todos quisieran este lujo De su pelo rosa patánica llena Y entonces llorar Pele a Durazgo, su cuerpo se dice al momento Que un hombre, piel a piel, con ella está Pele a Durazgo, su cuerpo se dice al momento Que un hombre, piel a piel, con ella está Huele a Durazgo, su cuerpo se dice al momento Que un hombre, que estoy vuelto loco por ella y por ti mamá Huele a Durazgo, su imagen tan bella Dice, esa morena está buena Que un hombre, vuelto loco Vuelto loco, vuelto loco Vuelto loco No te importa que la gente se dice al momento En el baile del muñeco te la pasas con huequito Con pelito, con calito, con paquito, ramosito Con tramiro, con pacundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco te la pasas con huequito Con pelito, con pelito, con calito, con calito, con pacundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco te la pasas con huequito, con pelito, con calito, con paquito, ramosito, con Ramiro, con pacundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco te la pasas con huequito, con pelito, con calito, con paquito, ramosito, con ramosito, con pacundo Con Raimundo y todo el mundo Te fue Te fue Con Calora Con Cristóbal Con Calora Con Calora